Preparen sus alijas, pues comenzaremos el programa en Japón, donde se reanuda el torneo del WTSC, con los pilotos del Citroën World Touring Car Team, que no solo dominan la tabla, ocupando los cuatro primeros puestos en el campeonato de pilotos, sino que además no están dispuestos a regalar ni un solo punto a sus rivales. Es hora de hacer una pausa en nuestra visita al edificio del Citroën Racing. No se muevan de sus lugares, pues aún hay muchos secretos por revelar en este increíble viaje, y lo haremos luego de estos comerciales. Ya volvemos con más Doble Chevron. Llegamos así, al fin del programa de hoy, que ha estado dedicado al desarrollo de la marca en el mundo del automovilismo deportivo, y cómo este ha influenciado su crecimiento. Habiendo dicho esto, nos retiramos una vez más, no sin antes, invitarlos a volvernos a acompañar la semana que viene, en donde disfrutaremos de más novedades del mundo Citroën. Hasta la próxima.